Hola a todos, bienvenidos. Gracias por unirte a nuestra transmisión sobre Chile. Mi nombre es Romina Reyes, encargada del programa de capacitación de la Oficina de Turismo del País. Te invito a que viajes conmigo hoy virtualmente y conozcas toda la oferta que tiene nuestro país para encantarte con nuestra cultura y nuestras tradiciones. Bienvenidos a Chile, donde lo imposible es posible. Chile donde podrás viajar a través del tiempo, a través de nuestras tradiciones, que se reflejan fuertemente en nuestra cultura, como por ejemplo los viajes en carroza a través de los viñedos, donde sentirás que el tiempo simplemente se detiene. Chile también es el país donde el desierto florece. Podrás ser testigo de los milagros de la naturaleza. En Atacama, en el desierto más árido del mundo, cada cierto tiempo, la tierra nos da un espectáculo inigualable durante unos meses. Aparecen más de 200 tipos de flores en donde se supone que no habría posibilidad de vida, generando consigo además variados ecosistemas. Pero recuerda, la consigna es, se mira pero no se toca. Chile también es el lugar en donde las ballenas vuelan. A lo largo del país, tenemos varios puntos de observación de ballenas, siendo el principal de ellos el Parque Marino Francisco Coloane, que se encuentra en la Patagonia, al sur del país. Chile es también el lugar en donde habitan los gigantes de piedra. En el Parque Rapanui podrás encontrar a estos gigantes de piedra que hasta el día de hoy conservan el secreto de su historia. Pero hablemos también sobre Chile. Chile es el lugar en donde se juntan tres continentes. Tenemos presencia tricontinental en América del Sur, en Oceanía, con Rapanui y en la Antártica. Presencia que nos hace una cultura muy rica y diversa, con una identidad fuertemente marcada por su territorio y la calidad de nuestra gente. Estamos ubicados al final del mundo, al inicio, como tú quieras verlo. Y tenemos la ciudad más austral del mundo, que es Puerto William. Pero a pesar de nuestra distancia, estamos conectados con todo el mundo. Con más de 14 aerolíneas que nos conectan con todos los continentes. Son conexiones directas. En Santiago, en la capital de Chile, está nuestro principal aeropuerto internacional, desde donde pueden hacer todas estas conexiones. Pero también a nivel nacional existe una muy buena conexión, que a través de tres aerolíneas nacionales podemos conectarnos con todas las regiones de nuestro país, esto incluyendo Rapanui y Antártica. ¿Cuáles serían las razones para visitar Chile? Si tú estás interesado en buscar cultura, acá te vamos a dar algunos detalles específicos de por qué visitar nuestro país. Como Chile es un país muy angosto, la cordillera y el mar están muy cerca. Y si te gusta disfrutar al máximo en un mismo día, podrás ver el amanecer desde los Andes y luego sentir la adrenalina practicando algún deporte de nieve, para más tarde llegar a la playa a solo una hora de Santiago y poder disfrutar de un romántico atardecer en el mar. Tenemos ciertamente paisajes que son increíbles, en los que te sobrecogerás por la grandiosidad de la naturaleza y sus paisajes indómitos, embarcados por la cordillera de los Andes y una larga longitud de tierra. Poseemos los más variados paisajes que contrastan por la diversidad de climas y de geografía, desde el desierto más árido del mundo hasta los hielos eternos de la Patagonia. Empezando también por la suavidad de la zona central. Chile, como te mencioné, es el lugar en donde lo imposible es posible. Si buscamos cuáles son las actividades que podemos hacer en Chile, nos vamos a concentrar en todas las actividades que tienen relación con nuestra cultura y nuestras tradiciones. A lo largo de todo, Chile podrás vivir muy variadas experiencias de la mano de nuestra gente y de su cultura. Las que han sido forzadas en sus diversos climas, que pasan desde el clima desértico hasta el glacial, subtropical y además templado. Esto sumado a la loca geografía del país, han modelado nuestras culturas con características y tradiciones típicas de cada zona. Te invitamos a conocer cada una de estas tradiciones. Santiago es la capital del país y por lo tanto el centro administrativo de esta. Si recorres sus calles podrás entender las bases de nuestra forma de vida, conociendo nuestros museos, iglesias e hitos históricos. En el centro de la ciudad encontrarás gran parte de lo que fueron los inicios de nuestro país. Todo es caminable, así que ponte unos zapatos muy cómodos y prepárate a recorrer la ciudad. A nivel internacional, tenemos siete patrimonios que son patrimonios mundiales. Tenemos siete, como te mencioné, reconocidos patrimonios mundiales de la humanidad. Dentro de ellos, hace muy poco, fue reconocido las momias sin chorro. Entre ellos, además, está la ciudad minera Azuel, el Parque Nacional Rapanui y, por supuesto, la momia sin chorro que acabo de mencionar. ¿Qué momias sin chorro? Son las momias más antiguas del mundo. Datan del año 5050 a.C. Eso significa que son más antiguas que las momias encontradas en Egipto. Y tú puedes visitar sus vestigios en el Museo Arqueológico San Miguel de Azapa, en la ciudad de Arica, en el extremo norte de nuestro país, y adentrarte en el conocimiento de esta cultura migreña. Puedes viajar a través del tiempo y descubrir los antiguos asentamientos de los mineros de cobre de la mina descendiente en Azuel. Desde el 2006, Azuel es patrimonio de la humanidad de la UNESCO y es, además, zona típica. Está ubicada cerca de Mazalí, en la región de O'Higgins, muy cercano a Santiago, a no más de dos horas y media. Su particularidad radica en ser una ciudad conectada a través de escaleras. Su construcción está hecha en plena cordillera y su calle principal es nada menos que una gran escalera como la que tú puedes ver aquí en la imagen. Como te mencioné anteriormente, uno de nuestros patrimonios de la humanidad es también Rapa Nui, una de nuestras principales islas. Para que tengas una idea de su ubicación respecto a nuestra plataforma continental, Rapa Nui está situada a la altura de Caldera, región de Atacama. Es un destino imperdible. Es como si fuese un viaje dentro de un viaje que, además de ser paradisiaco, posee una cultura ancestral muy rica que te harán sentir como un espectador privilegiado de todas las actividades y tradiciones. Cuenta con el Parque Nacional Rapa Nui, que desde 1995 es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. En él podrás ser testigo de los misteriosos gigantes de piedra que se pueden contemplar a través de toda la isla. Otro de nuestros patrimonios culturales es la ciudad de Valparaíso. ¿Has escuchado hablar de la joya del Pacífico? En Chile tenemos varias, pero sin duda nosotros denominamos la joya del Pacífico a la ciudad de Valparaíso. Uno de los primeros puertos de Chile, que inicialmente fue habitado por inmigrantes, coloridos y pintorescos. Actualmente representa el testimonio de los inicios de la globalización en el siglo XIX, época en que fue el principal puerto del Océano Pacífico Sur. Desde el 2003, la zona histórica de Valparaíso es patrimonio de la humanidad en la Unesco. Recorre sus cerros y conoce los distintos paseos por los que el puerto tiene para conocer toda su historia. Sube por sus memorables ascensores. De antaño, por supuesto, vive toda la bohemia porteña. También en el norte del país, otro lugar que concentra mucha de nuestra vida tradicional, en el pequeño pueblito de La Tirana, cercano a la ciudad de Quique, todos los años se rinde honor a la Virgen del Carmen, la chinita, como se conoce cariñosamente por la zona, en la que las cofradías y bandas de bronce celebran con música y color, tradiciones familiares que con orgullo se preparan todo el año para esta celebración de cada 16 de julio, en donde bailarines vestidos de diablos y chinos se rinden ante la patrona. Un maratón de baile y celebración que expira fe, devoción y agradecimiento. Un lindo espectáculo del que podrás ser partícipe. En Chile, nuestra cultura está viva. Las tradiciones se viven día a día y algunas puede que te sean más familiares. Sin embargo, hay otras muy peculiares que se han mantenido intactas desde hace cientos de años y aún cobran sentido. Son los casos de las ceremonias, cantos, bailes y competencias en los que algunos, en los que podría ser testigo entre ellos, por ejemplo, la cultura Rapanui, que celebra cada febrero su fiesta principal, que es la Tapati. Y dentro de las tradiciones que todavía se mantienen en nuestro país, está la tradición de la cueca, un baile folclórico que ha sabido adaptarse a las distintas zonas geográficas rurales y citadinas. Es un picaresco baile que imita la conquista entre el gallo y la gallina, un reflejo de cómo la cultura campesina ha impregnado nuestras costumbres y tradiciones. Amamos la cueca y la bailamos en todas sus versiones. Ven y aprende a zapatear con nosotros en los meses, en el principal mes en donde la celebramos, que es septiembre junto con nuestras fiestas patrias. En el altiplano, además, en el norte del país, también encontramos el sincretismo cultural y religioso que está muy presente. Por composición, buscan equilibrio entre la dualidad de las iglesias y sus tradiciones ancestrales. Esto se representa en la construcción entre sus iglesias, como por ejemplo, siempre una iglesia y un campanario. La iglesia representa el lado femenino y el campanario y la masculinidad. Su construcción es parte de nuestro patrimonio material y cultural, cuya arquitectura es representativa del periodo conocido como barroco andino, entre los siglos XVII y XVIII. En el norte de Chile también, en la comuna de Huara, existe un gigante de 119 metros hecho como geoglifo en el cerro Unita. Lo puedes ver desde el cielo, literalmente desde el cielo. Tu realización es un misterio, aunque existen varias teorías. Se cree que puede representar un Batidi, que es un médico ancestral, o a Viracocha, que es su forma de llamar a Dios. Otra de nuestras tradiciones que está muy presente en el país es el Guaxo. Es un personaje característico de la zona central, con su manto, chupaya y espuelas. Puede recorrer los campos montados a caballo y corretea a las ovejas y arrea al ganado. A triota y pícaro, en torno a su cultura, se ha construido fuertemente la cultura nacional y campesina y el folclor de toda la zona central. Otra de nuestras características patrimoniales es el vino. Es una bebida muy preciada en Chile. Es parte de nuestra historia desde la llegada de los españoles. Nuestro clima y generosidad, la generosidad de nuestra tierra, nos hacen acreedores de los elementos precisos para cultivar deliciosos vinos. Carmener, el vino francés perdido, el Carmener, el Cabernet, perdón, ideal para las carnes rojas y los refrescantes blancos. Los tenemos todos, para todos los gustos y bolsillos. Puedes hacer una pausa con un vino chileno y puedes sumarte a este grupo de fans de los vinos chileno. Cada cultura tiene sus tradiciones y formas de vida. Y eso lo verás reflejado en cada zona del país. Que vayas especialmente en su gastronomía. Aunque todos son ricas, hay algunas que destacan más que otras por su singularidad. Entre ellos está el curanto, típico de Chiloé. En su cocimiento de carnes, mariscos y papas, que se cocina a fuego lento en la tierra, cubierto por hojas de pangue, su sabor es inconfundible. Sin lugar a dudas, te lo recomiendo. Otra característica de nuestra cultura gastronómica es lo que puedes encontrar en la Patagonia. Como te imaginarás, en la Patagonia hace mucho frío y la comida abunda. Una delicia que es parte de la experiencia de dejar a la Patagonia es el cordero asado al palo. Pero para hacerlo memorable, no te saltes ningún paso. Comparte con los locales y disfruta el proceso de preparación. Hay que ir girándolo en las brasas para que su cocción sea pareja. Toma muchas horas, por lo que mientras puedes disfrutar de los brebajes de la localidad y de una buena conversación con los ambicciones. En la Patagonia, quien se apura, pierde el tiempo. Así que relástate y disfruta. Esto también es parte de la Patagonia y lo que representa también la tranquilidad que significa visitar este lugar. Visto palacitos, son casas sobre el agua. En Castro, Chiloé, tenemos de estas construcciones. Cuando los campesinos llegaron a poblar el lugar en el siglo XIX, no tenían dónde construir y asentaron sus viviendas en las entradas del mar. Sus colores vibrantes y diseños simples los han hecho una postal imperdible de visitar en la isla. Reflejo de una cultura muy especial. Son construcciones completas hechas sobre palotes. Otra cosa que no podemos dejar de mencionar es en Chile, como te comenté anteriormente, somos una cultura muy rica. Tenemos nueve pueblos indígenas en los que podrás adentrarte en sus formas de vida y tradiciones a través de distintas experiencias. Una de ellas es conocer el lago Uri y las tradiciones mapuches. O viajar a Arica y descubrir la sabiduría de los pueblos aymaras, entre otros. Porque aunque el tiempo pase, hay cosas que no cambian y la existencia de los pueblos originarios hoy es reconocida y preservada por el Estado de Chile. Entre ellos destacan los pueblos mapuches, aymara y rapanui. Hoy en día el turismo indígena se destaca por su gastronomía, costumbres y bellas festividades. Puedes vivir las distintas experiencias de este turismo indígena y ser parte de la historia, inmersarte junto a ellos y vivir una experiencia completamente distinta. Como verás, entonces, todo lo que puedes vivir en Chile y las distintas experiencias son infinitas. Si quieres estar más preparado sobre el país, puedes visitar nuestro programa online Destino a Chile, dado por Travel Agent Academy, donde te puedes inscribir en la página www.chiletravelexpert.com Y para conocer toda la información oficial que dirigimos hacia la industria, recuerda visitar tradenews.chile.travel para conocer la última información que dedicamos a la industria turística y visitar chilereports.cl para conocer la información oficial del gobierno de Chile. Para información turística dirigida al público final o al turista, la página es www.chile.travel Como puedes ver y como mencionamos anteriormente, estaremos felices de recibirte. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y continuar viendo las distintas capacitaciones que tenemos sobre los destinos de nuestro país. Muchas gracias por unirte a esta cápsula.